Seguimos con nuestras secciones de la Semana Loca. ¿Cuál sería su reacción al toparse en plena avenida, imagínese, con un tico que está tatuado hasta en la cabeza? ¿Se lo puede imaginar? Sí, pues yo creo que lógicamente lo vuelve a ver. Yo creo que sí, sí, ya para que la ocasión, nuestra atención, nuestra atención, nuestra atención al llevar tatuajes en la cabeza, diría yo. Bueno, pues hoy queremos conocer la vida de Johan, quien sin duda es una de las personas con más tatuajes en Costa Rica. Bueno, ¿se borraría alguno de ellos? ¿Se haría más? ¿Qué dicen en su casa? Bueno, son parte de las preguntas que tuvo que responder en nuestra sección Chepiando. ¿Ahora decirle esta, Diana? No, Jordan, todavía no estoy lista. Mejor, primero vamos a conocer qué dicen los ticos sobre las razones por las cuales ellos se harían un tatuaje. Ahora sí, ven. Por algo que signifique... Es importante para usted. Es importante para mí. Sí, de hecho, tengo uno. ¿Y haría otro? Por supuesto que sí. ¿Y de qué? No sé, tal vez algo de la naturaleza. No tengo y sí me haría un tatuaje. Realmente sí me haría uno. Derek, el nombre de mi hijo. No tengo. ¿Y se haría? No, no tengo y no me lo haría. Tengo una cruz en representación de mis hijos y tengo el rostro de mi papá también. No, 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 no. Mejor no. La verdad es que todavía no estoy lista. Un día de estos pasos, ¿está bien? Bueno, yo soy una persona todavía en dudas con respecto a hacerme un tatuaje, pero yo les quiero presentar a un costarricense que tiene el 90% de su cuerpo tatuado. Johan López, quien está trabajando en este momento. ¿Cuál es tu trabajo? Cuéntale. Yo lo que hago es modificaciones y pírselas. ¿Usted no es tatuador? Yo no soy tatuador. Sin embargo, de todos en este lugar, ¿usted es el que tiene más tatuajes? ¿Cuántos aproximadamente tiene? Para ser sincero, no le puedo decir cuántos tengo. Es más fácil para mí decirle cuántos no tengo. O sea, tengo como el 90, 95% del cuerpo tatuado. La cara así ya no me la tatuaría. Tal vez ciertos detallillos como tengo por ahí, pero no ya algo más extremo directamente. Al principio cuando yo lo conocí me pareció un toque como extremo, pero ya después cuando me fui metiendo poco a poco a este mundo, entonces ya lo fui como comprendiendo las cosas. Todos los tatuajes que él tiene, ya lo fui comprendiendo, digamos, los estilos. Hay muchos estilos de new school, old school, realismo. Entonces él se va haciendo, de poco a poco se va haciendo como los estilos, no sé siquiera. De ahí es una persona diferente, con una personalidad muy fuerte y con ganas de sobresalir. ¿Quién le dio usted tanto tatuajón? Bueno, de ahí estamos en proceso. Y empieza a las 7 de la mañana, con una rutina de entrenamiento funcional, enseguida de Jiu-Jitsu. Hola, Johan. Veo que ya terminó su rutina de hoy. Sí, ya por hoy estuve en la rutina de la mañana. Súper intenso, pero bastante contento, con ganas de empezar el día con ellos. ¿Cuál deporte es práctico o sea? Me gusta todo lo que es deporte extremo. ¿Y fútbol? El fútbol ahí sí te cuento que no me gusta para nada. Entonces ni le pregunto con cuál equipo va. Pregúntame. Le contesto que con ninguno. Así es mejor, así uno no se evita colerones, ¿verdad? ¿Ahora qué sigue en la agenda? Ahora vamos a cortarnos el pelo. Así inclusive se darán cuenta de los tatuajes que tengo en la cabeza. Él es el único cliente al que yo le corto el pelo y se le van viendo todos los tatuajes. Entre más ropado sea, más se le van viendo y más con luz se ven y todo. Pues vienes que es una parte de la que más es más dolorosa. Al menos así lo he sentido yo, ¿verdad? También depende de cada persona la sensación de ellos. En realidad el tatuaje es porque uno lo quiere llevar. Todos tendrán algún significado, algunos no, pero yo lo hago porque en realidad me gusta este arte. ¿Cómo cuánta plata has invertido? Bueno, pues algunas la he invertido, otras no, puesto que tengo mi propio estudio de tatuajes. Entonces ahí tengo mis compañeros que me hacen los tatuajes. O sea, ha sido tiempo, horas, dedicación. Aunque eso no lo deben hacer, pero el primero me dice los 16, tengo 37. ¿Qué, mi compa? ¿Y ustedes de las orejas qué? ¿Cómo le sintió el dolor ahí? Es una zona donde se siente un poco más. Por lo menos en lo que yo he sentido más, sí, las orejas y la cabeza. ¿Y aquí qué? Aquí no es tanto, pero tiene su grado de dolor, por decirlo así. Pero muy psycho ese, mi compa, ya se hace relleno total, ¿verdad? Sí, y es que en los brazos es donde menos se siente. ¿Y en las penas tiene también igual todo? Sí, todo el cuerpo. El tatuaje y las modificaciones vienen desde tribus o culturas, por decirlo así, porque es algo muy cultural. Entonces lo que se ha cambiado ahora es las técnicas de cómo mejorarlo, pero en realidad siempre ha existido. La gente siempre dice, ¿duele? Yo le digo, sí, por supuesto que duele. Johan, si usted tuviera la oportunidad, ¿se borraría algún tatuaje? Tal vez me lo borraría, pero para hacerme otro. Porque tal vez hay artistas que me gustaría tener un tatuaje de ellos, por si son grandes artistas, sí se puede donar sangre. Para analizar si se puede o no, me van a tomar una muestra de sangre, no una muestra de tatuaje. La cuestión esta del tatuaje ya ha cambiado mucho durante los años. Hace tal vez 10 años o 15 años que me hice los primeros, tal vez me montaba en el bus y la gente se sentaba y veía como que, ah, mejor me cambio campo. Pero ahora ya no vuelven a ver porque es una persona tatuada. La gente vuelve a ver porque tiene curiosidad. Como le digo, hay otros que todavía están cayendo en la idea mala del tatuaje o de la perforación, pero eso es lo que estamos tratando de cambiar. En países que ya he tenido la oportunidad de conocer, de Centroamérica, ese es el que está aceptado, el que usted ve hasta una muchacha, tal vez está igual que yo. En mi casa al principio no le gustaba mucho porque también fue hace más de 15 años, pero la diferencia también de lo que ahora estoy haciendo fue que yo termine mis estudios y también en el caso de mis papás lo que ven que es que lo que me gustó fue meterme en el cuerpo tinta, no ninguna otra sustancia que no vaya a estar en mis cinco sentidos. Mi hijo y mi novio están felices por algo, están conmigo siempre. Esto de los tatuajes, pues se lo puede hacer, pero cuando tenga su responsabilidad, cuando tenga 18, tal vez no va a ser lo que uno lo hizo a mal y buscar un lugar que sea el adecuado en higiene y seguridad. Nos vemos adaptando porque como también él trabajaba en eso, ya uno lo ve como normal, más que la sociedad ha aceptado mucho y hasta altas personalidades se los hacen, es un estilo de vida de algo de la época actual. ¡Gracias!